Bueno, vamos a cruzar los dedos, Julio Belando, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Ahí te veo, te veo, te veo, te veo. Ahí está, ahí yo te escucho, ¿eh? Hola Julio. Sí, ¿me escuchan? Julio, ahí te estoy viendo, pero vos no me estás escuchando, parece. A ver. Ahí está, Julio, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? No nos veo igual, ustedes me vemos, buenas tardes. Perfecto te vemos, ¿eh? Perfecto, ahí estás con un suéter rojo. Todo rojo con la envidia estamos, sí. Ahí está, muy bien. Bueno, Julio, ¿cómo andamos? Tanto tiempo, qué gusto hablar con vos un ratito. Esto es un placer, de verdad, estamos con ustedes en la tarde, porque acá está muy fresquito, no sé, por allá, imagino que también. No, calor acá de nuevo, viste, que es el clima, acá estamos todos, hoy a la mañana frío y ahora ya está un calor que parece se va a extender el fin de semana, así que raro. Y después baja. Sí, sí, después baja de nuevo. Bueno, ¿cómo andás, Julio? Hace tiempo que no tenemos noticias tuyas por estos lugares, del trabajo, de producción, ¿cómo andás con tu vida? No, bueno, la verdad que bien, es una pena, ¿verdad lo que decís? Hace mucho que no hemos hablado, pero no del tema de producciones y demás, porque el teatro está funcionando muy bien, que sea todo lo que hablamos en algún momento durante la pandemia, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, perfectamente. El teatro prácticamente había desaparecido durante los años 20, 21, y la verdad que era una preocupación muy grande de todos los artistas, de todo el medio, ¿no? Porque la verdad que fue muy difícil recuperarlo, o sea, lograr que la gente perdiera el miedo a volver a la sala de teatro. Y hoy, desde el año pasado, te diría que el teatro es un boom, un boom nacional insuperable. O sea, una cosa maravillosa que está sucediendo, con espectáculos que llenan todo el tiempo, la avenida corriente está plagada de estrenos nacionales, internacionales, digamos, también. O sea, se recuperó el nivel que tenía el teatro en el 2015, 2014, te diría. Ajá. Y eso se ha venido bajando de manera consecutiva hasta la pandemia, y la pandemia desapareció. ¿Qué agarro? No solo pre-pandemia, sino hace muchos años que no teníamos tanta venta. Y hay muchas propuestas interesantes, ¿no? Digamos, ahí, desde el musical Matilda, haciendo dos meses en Grand Rex, y está arrasando con todo, digamos. O sea, por lo visto, la gente quedó muy ávida, con mucha necesidad de ver cosas nuevas y de salir. O sea, hay una necesidad muy grande de salir. Casi te diría, sin entenderlo, porque por ahí contrasta con la realidad económica. Pero, sin embargo, la gente está pagando entradas muy caras y está llenando los teatros. Es una realidad en cualquier parte del país donde vayas. Pero la realidad con la realidad te demuestra que es atípica. Elencos inmensos, producciones muy grandes, sentadas muy caras. Y están llenos. Los fines de semana los teatros están todos llenos. Y los sectores están llenos todos los días, por supuesto, ¿no? Vos sabés que es cierto lo que estás contando, tanto que algunos le encuentran buscando explicación de este fenómeno del regreso rutilante del sector entretenimiento, digamos, teatro, cine y recitales. Y también en que la gente, que todos decimos, bueno, mirá, lo poco que tenemos vamos a ir a disfrutar este fin de semana de una obra. Porque después no sabemos si la inflación o lo que pasa. Así que lo que podemos vamos a disfrutarlo. Y que de alguna manera por ahí buscan ese tipo de explicación. Porque la verdad que no deja de sorprendernos, no sé, casados con hijos, con las entradas al precio que estaban. Hizo, lo escuchaba Franchela, 93 Grand Rex, Julio. Sí, 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 tienen vendidas tres semanas de anticipación, todo, viste, que Grand Rex cae en 2.500 personas. O sea, hay que funcionarlo, y está todo vendido, es una cosa de loco. Bueno, lo mismo pasa con Piaf, con Matilda, en el Grand Rex, está pasando con Posky, está pasando con un montón de espectáculos. La verdad que están todos funcionando bien. En mayor o menor medida están todos funcionando bien, y eso es un gran alivio. Y lo que vos decís, es una explicación razonable. Creo que tiene varios, siempre tratamos de buscarle tanto justificación al fracaso como al éxito, ¿no? Según momento. Y entonces creemos, también creemos que en la pandemia nos enseñó un montón de cosas. Y entre ellas es que, bueno, hay que aprovechar un poco el momento, ¿no? Es decir, esto de carpe diem. Nos enseñó un poco que, digamos, disfrutemos ahora porque no sabemos qué puede pasar en un futuro inmediato. La pandemia nos enseñó como un poco a eso, ¿no? Que nuestra vida es un poco más finita. Y creo que, bueno, la decisión económica, el hecho de que la inflación que se come, el salario de la gente, antes podía guardar más, y ahora dice, bueno, vamos a gastarlo también porque, total, ¿para qué lo vamos a guardar si cada vez vale menos, no? Hay, son los dos factores que influyen, ¿no? Que la gente sale más que antes y que tiene, bueno, pero también por otro lado también es un indicativo que hay una clase media que tradicionalmente le gusta el teatro y que el argentino es teatrero. O sea... Así es. Porque hay países más ricos y están mejor y no consumen teatro. Esa es la realidad. Y ayudar y sumarle una cosa muy importante, Julio, que ahora podés hacer todo online, ¿viste? Ahora desde el teléfono ya te sacás, compras, pagás la cuota, no tenés que moverte de tu casa y ya te vas directamente, digamos, ¿viste? Por allí, viste que antes tenía que ir a la boletería, sacar o ver, y ahora es todo, está así muy simplificado, los que son clientes de bancos también, entonces, podés manejarlo rápidamente. Bueno, sí, y con promociones de algunos bancos, de algunas empresas también, y sacar en cuota, un montón de facilidades. Así es. Toda esta tecnología que en algún momento pensamos en la pandemia como cuando se impuso el streaming, nosotros pensábamos así, que como en algún momento se acabó el cine, parecía, y en algún momento parecía que se acababa la televisión, el streaming de alguna manera, nosotros también pensábamos que era el fin de muchos espectáculos en vivo, porque podías ver conciertos, obras de teatro, obvio que no es lo mismo, ¿no? Pero hay mucha serie, mucho cine para ver tranquilo en casa. Y pensábamos que eso va a jugar en contra, y evidentemente no. O sea, todo es como que se complementa, ¿no? No es lo mismo ver un espectáculo, no sé, ver una película, ¿no? Que uno va al cine o lo ve por Netflix o alguna otra plataforma, que ir al teatro. El vivo tiene una magia que no se compara con nada. La emoción de la gente, toda junta, disfrutando de algo que está sucediendo, que es artesanal, porque sucede en ese momento, ¿no? Que no es siempre igual. Entonces eso no tiene comparación con ver nada a través de ninguna plataforma, me parece. Y el teatro está absolutamente resguardado de la inteligencia artificial, salvo que inventes robots, no sé, de Darín, Franchela, Soledad Silveira, no sé. No des ideas, porque son todos los productores que haríamos que trabajar con robots o con marionetas. Auténtico, ¿viste? Pero es así. Bueno, ¿qué obra estás teniendo, con qué estás girando en este 2023? Ya, no, nosotros ahora estamos muy abocados a la elaboración de un proyecto. O sea, vamos por parte, porque estamos recuperando, nosotros no estuvimos produciendo en este tiempo. Bueno, estamos produciendo para Estelnabra, el 9 de julio, un espectáculo musical para niños, que es una producción, es una obra que escribió Maricé Monteiro, que es una gran autora de todos los éxitos que se han hecho en el Gran Rex todos los inviernos en la Argentina, de Hansel y Betty, Peter Pan, hasta Aladín y el Precio y todo. Ella escribió todos los grandes musicales para niños, fueron exitosos. Y nos escribió ella, especialmente, para nosotros, una cosa que se llamaba Vampiros, Vampiros Super Show, que nos ha quedado muy fatídico, de nuevo, absolutamente original. La música, la de Leiso, todo el original Nacho Medina, que es un gran músico, y la está dirigiendo Diego Rinaldi, que es un joven que se está imponiendo hace ya unos años. Y bueno, con ese trabajo estamos empezando la vacación de invierno y pensamos ir por allá en algún momento. Pero eso es lo que estamos básicamente abocados hoy, más allá de que hacemos pequeñas giras de otros espectáculos, con Mauricio Dallupo, el equilibrista, no sé, bueno, Cacho Garay, lo estábamos haciendo hasta que sucedió lo que sucedió, que fue algo insólito, porque yo nunca me lo había imaginado para nada. La verdad que sí, la verdad que... Julio, y bueno, obviamente que vos sos un conocedor del teatro, casi te diría, en muchas plazas fuertes del interior, ¿no? Bueno, el litoral, en este marco nacional, ¿cómo está? ¿Es el último lugar? ¿Veníamos bien? ¿Estábamos bien? ¿Cómo estamos ahora? Porque bueno, corrientes, tachalo de la plaza, digamos, porque no hay escenario, y bueno, te comentaba el otro día el papelote de Drácula, que la verdad, increíble lo que ocurrió, algo nunca visto, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos acá en el litoral? Bueno, creo que el litoral es la zona, salvo hasta Santa Fe y Paraná, obviamente, que, digamos, todos los espectáculos están yendo a Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Paraná, Tucumán, Salta, Puy, Mendoza, hoy están yendo a esas capitales. La zona que está un poquito más descuidada es la zona del litoral, pero tiene mucho que ver con corrientes, porque cuando nosotros hacíamos posadas, por ejemplo, que es la plaza más lejos del litoral, o lejana, o Formosa, lejos de Buenos Aires, siempre hacíamos resistencia en corrientes. Y el de corrientes es la mejor sala del litoral, y es la más grande también. Claro. Entonces, tener corrientes es muy difícil poder programar esa zona, las capitales del norte del litoral. Corrientes son las mismas fundamentales de esa movida, entonces, por eso están frenadas las otras plazas también. Sin embargo, algo se hace en resistencia, en Formosa, en posadas, pero de menor tenor, hay cosas más pequeñas. O te pasa esto, como para ir hasta allá tienen que hacer corrientes, lo terminan haciendo en un salón que no es lo adecuado para hacer teatro. Claro. Claramente. Claro. A ver, Julio, el año pasado, ya no recuerdo bien, pero llevaste obras a Itusengó, aquí a corrientes, digamos, ¿no? Sí, Itusengó es una muy buena plaza, es una muy buena plaza, digamos, proporcionalmente al tamaño de la ciudad. Obviamente, vamos a posadas, nos conviene, o sea, está muy cerquita. La verdad que es la única... En la provincia nosotros hemos trabajado mucho en Goya, en Merced, históricamente, y en Itusengó. Sí. Y Itusengó es un hecho, eventualmente, cuando hemos sido a posadas, si no ha habido, por ejemplo, la posibilidad de hacer corriente capital, y después vamos a resistencia, obviamente, y a Formosa o Barroquia de Espeña. Depende de la gira, los días, esos, fin de semana, o es más. Pero sí, es una picardía no tener corrientes, porque para nosotros es la plaza más central, para hacer un espectáculo como Dráculan y hablar, que era corriente, es el teatro verano. Claro. Por la estructura, por cómo está construido, por el sistema de papilla que tiene, o sea, es un teatro para hacer teatro. Después, contar un salón es la cosa más difícil del mundo. Se complica. Porque no solo hay que poner un escenario, hay que tener una estructura de patas, bambalinas, telones, varas para colgar efectos, luces, o sea, hay que armar todo un teatro, digamos. Bien. No es tan sencillo. Yo creo que se pueden hacer en esos espacios, a ver, un show, un show de stand-up, un influencer, una charla, un show de humor, pero un espectáculo teatral imposible, ¿no? Bueno. No, para nada. Por eso la cantidad de stand-uperos que andan girando, ¿no? Cada vez increíble. Y todos llenan salas, la verdad, todos llenan, ¿eh? No conozco nadie que venga y vayan tres personas. Es increíble, es otro fenómeno, ¿no? Es otro fenómeno del momento, sí, los stand-uperos, los youtubers, o sea, la gente que de alguna manera se llaman influencers. Bueno, ahí tienen a Jenny la paraguaya. O sea, cualito. Tremendo. Es el suceso de YouTube de los últimos dos, tres años, te diría, cuando arrancó la pandemia, después de la pandemia, ese chico arrancó siendo un suceso, y es el hijo de mi querida amiga Moni Munisha, que a lo mejor esté escuchando. A nosotros damos un saludo a Moni. Divina, Moni. Y él dejó el gimnasio, imagínate, dejó su vida y se fue. Es realmente, como bien lo decís, un fenómeno de masas. Es un fenómeno de masas, literalmente, o sea, no hay, yo he trabajado algunas veces con él, pero estuve en Mar del Plata también, y no hay un día que no venda toda la sala, en ningún lugar, ¿eh? Si son mil, son mil, si son quinientas, son quinientas, si son mil, quinientas, venden a mil quinientas. Es un fenómeno, hay fenómenos teatrales que están saliendo de las plataformas, eso es verdad, que se convierten en un... Y salen de otro lugar, que no son artistas conocidos, y de repente se convierten en un fenómeno. Que después por ahí pasan a la tele, como le pasa a Bada, ¿no? Que ahora está siendo Matilda, y también esos fenómenos de redes. También, también. Bueno, y usted es muy atento a captar todo eso, ¿no? Eso también es un délito, ¿no? Porque otros dirían, no, nosotros somos clásicos, a mí, viste, no, 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 todo venga para acá. Va a cambiar. La gente, la gente, hay gente para el teatro clásico, hay gente para el musical, hay gente abierta a nuestras nuevas experiencias, y obviamente son experiencias que valen la pena. Y yo creo que además, que hay en corriente ese fenómeno, se debe dar más, porque no tener teatro de ningún tipo, la gente también necesita salir a... Divertirse. Claro. Ahí están los capillots, que algunos son buenísimos, la verdad que hay que decir, algunos son grandes, teatistas, otros no tanto, pero bueno, tienen su público igual. Por supuesto, por supuesto. Bueno, mañana viene uno, no sé si lo conoces, es paraguayo, Juanse Busó, se llama, te lo recomiendo si después querés verlo por las redes, Juanse Busó, con B larga, viene a corrientes también, es un stand-up, pero de Paraguay, Paraguay, que tiene monólogos muy divertidos acerca de los argentinos, y cómo somos, y cómo nos ven, digamos. Qué bueno. Mirá que bien, nos están devolviendo, porque nosotros le mandamos a Wally, a Jenny, a hacerles la paraguaya en Asunción, así que ellos están devolviendo. Sí, 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 picante, muy divertido, muy divertido. Básicamente, en contra, básicamente, retratando el humor porteño, digamos, que son muy particulares, los porteños, los taxistas, y bueno, todas esas cosas. Pero bueno, Juan, vos estás en Zárate, ¿no? ¿Seguís ahí? Tengo la base en Zárate, sí, sí, me muevo bastante, pero la base la seguimos teniendo. La sigo teniendo en Zárate, porque además estoy manejando una sala que es privada, más que nada por eso, por ese tema. Bueno. Y porque están más cerca de Capital, me permite un montón de cosas hoy. Bueno. Y mi familia, digamos. Claro. Te quiero preguntar eso, contame de la sala y cómo es la actividad cultural de Zárate, una ciudad grande, esto de estar tan cerca de Buenos Aires, es bueno, no es bueno, tienen su propia idiosincrasia, pueden tener su propia identidad teniendo la gran Capital ahí tan cerca. Contarles un poco las características y cómo es Zárate. Claro, las ciudades que son típicas de Gran Buenos Aires, Zárate es un poquito más lejos, pero entra dentro de Lamba, normalmente. Más alejada, tiene una vida un poco más tranquila que lo del conurbano que está pegado a Capital, está un poco más parada, está más junto a Campana, y un poquito más hacia el campo, digamos. Sí. Lo que pasa es que Zárate es industrial, se tiene más de 200 empresas instaladas acá, entre Toyota, Tenaris, Honda, Atucha, centrales nucleares, ¿no? Y es una ciudad con mucho movimiento, mucho movimiento de, digamos, hay mucho empleo en la ciudad, digamos, los sueldos son muy altos, entonces hace que muchas cosas se generen permanentemente, digamos. Nosotros manejamos el Teatro Coliseo, que es un teatro de la ciudad italiana, y también hay, la verdad que el teatro funciona muy bien, tenemos cine también, pero la parte teatral funciona muy bien, es un teatro muy parecido a Alvera, es de ese estilo, un teatro clásico del año 28, de 1928. Sí. Y es más sencillo, tal vez, de líneas más simples, no tiene tanta ornamentación, ni tiene frescos en los techos, pero es de ese estilo y debe tener unas 100 localidades menos, un poco más chicos, pero es más simple el tema arquitectónico, digamos. Pero es muy bonito, es uno de los más, el que tiene la tercera acústica del país, en general, después del Colón y del Teatro Argentino de La Plata. ¡Qué árbol! Fue siempre. Y la verdad que funciona bien, después el municipio tiene unas tres salas, más pequeñas, que funcionan permanentemente con actividades gratuitas, digamos. El municipio hace actividades gratuitas. Ajá. Pero el Teatro Argentino tiene un movimiento importante, porque Sarat tiene una identidad particular, muy ligada al tango, porque acá ha sido la cuna de Homero y Vigilio Espósito, tiene un anfiteatro que lleva el nombre de ellos dos, se hace la fiesta provincial del tango, Sarat es la capital provincial del tango, que es muy importante, se hace todos los meses de febrero, también está libre y gratuita. Hay mucha cultura financiada por el municipio y hay mucha cultura comercial, como es el de Coliseo, y hay también mucha cultura de gente independiente que hace música, que hace aprendimientos teatrales, hay un par de salas independientes, eso está creciendo recién ahora, digamos, el movimiento independiente. Y ahora más en la música y ahora un poco más en el teatro, ¿no? Bueno, ¿qué me recomendás? ¿Quiero ir a cubrir algo? El festival de tango, decime algo y me voy a cubrir y de paso conozco Sarat. De repente hay eventos que se organizan muy pronto, o sea, pero hay eventos todo el año, o sea, que son masivos, así como las ferias de colectividades, hay festivales para el 25 de mayo, para el 9 de julio, que se hacen en distintos escenarios, en la Costanera o en el anfiteatro del centro, pero el festival de tango es como que es el más clásico, digamos, eso es lo más clásico. Bueno, Julio querido, muchísimas gracias por estos minutos, estamos siempre en contacto, a tu disposición, como siempre. Ojalá que, según informan los funcionarios, el año que viene recién estaría regresando el Teatro Vera. La verdad, estuve mirando algunas de las obras y es profundo, metieron a profundidad todas las estructuras, el techo, todo cambiaron, así que va a quedar a nuevo, digamos, y poder disfrutar de Coliseo, que la verdad, lo extrañamos todas las semanas, prácticamente, porque... Ah, claro, la gente tenía una actividad importante siempre, claro. Claro, así que esperemos que vuelva y... El más importante del litoral es el más importante. Así es. Y la verdad es que, o sea, pasa que el verano cerró antes de la pandemia. Claro. O sea, estaba cerrado. Se agarró la pandemia y era como todos los años, lo vamos a abrir, lo vamos a abrir, y pasó mucho tiempo. La verdad es que son, debe ser cinco años que está el teatro cerrado. Cuatro, por lo menos. Y el último espectáculo fue diciembre de 2019. Bueno, estamos en el 23, sí. Un montón, un montón. Porque muchos teatros se aprovechó la pandemia para refaccionarlos también, restaurarlos, y se apuraron para poder abrirlo. Algunos demoraron, obviamente, seguido mirando también, demoró un montón, se vio hace poco. También. Como se demoró, pero si ya se podía usar el... Pero bueno, muchos se fueron remodelados durante la pandemia, pero nunca se tardó tanto como con el verano, que es una cosa que estamos extrañando todos luego los correntinos. Pero, ¿qué te parece? Te mando un abrazo, Julio. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy amable. Néstor, saludos para todos por allí. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Julio Velando, productor de Zárate.